Hola y bienvenidos una vez más a una lección de inglés con Entenibola. El verbo to be puede significar ser, estar o tener una edad. Hoy vamos a estudiar al verbo to be en frases afirmativas e interrogativas. Observa que todos los enunciados están en tiempo de presente simple. Comenzamos. Afirmativa. I'm a man. Yo soy un hombre. I'm a man. Yo soy un hombre. I'm a man. Interrogativa. Am I a man? Soy yo un hombre. Am I a man? Soy yo un hombre. Observa que el verbo cambia el orden y va primero. Am I a man? Soy yo un hombre. Otra. Afirmativa. You're a woman. Tú eres una mujer. You're a woman. Tú eres una mujer. You're a woman. You're a woman. En interrogativa sería, Are you a woman? Eres tú una mujer? Are you a woman? Are you a woman? Eres tú una mujer? El verbo cambia el orden. Y va primero. Recuerda que la e de are es muda. Alargamos el sonido de la vocal. Decimos are. Otra. Afirmativa. He's good. El es bueno. He's good. El es bueno. He's good. Interrogativa. Is he good? Es el bueno? Is he good? Is he good? Es el bueno? Otra. Afirmativa. She's pretty. Ella es bonita. She's pretty. She's pretty. Ella es bonita. She's pretty. Interrogativa. Is she pretty? Is she pretty? ¿Es ella bonita? Is she pretty? Vemos otra frase en afirmativa. It's expensive. Es caro. It's expensive. Es caro. It's expensive. En interrogativa sería, Is it expensive? Es caro. Is it expensive? Is it expensive? Es caro. Otra. Afirmativa. We're rich. Somos ricos. We're rich. Somos ricos. We're rich. En negativa sería, Are we rich? Somos ricos. Are we rich? Cambia la entonación. Igual que en español. Decimos, Are we rich? Somos ricos. Otra. Afirmativa. You're farmers. Ustedes son agricultores. You're farmers. Ustedes son agricultores. En interrogativa sería, Are you farmers? Son ustedes agricultores? Are you farmers? Y la última en afirmativa sería, con ellos. They're good. Ellos son buenos. They're good. They're good. They're good. En interrogativa, Are they good? ¿Son ellos buenos? Are they good? ¿Son ellos buenos? Are they good? Y con esto terminamos la lección del verbo to be en afirmativa e interrogativa en presente simple. Sucede ahora. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan un buen día. Have a nice day. Que les vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!